Oye, ¿está bien que te acompañe, Goofyón? No tiene vergüenza pelear con un niño, pelea con alguien de tu tamaño. ¡Pepa! ¡Pepa! ¡Ganaré en busca! ¡Ga! ¡Voy a vivir! Amén. Vaya, todavía eres muy atrevido ¿Competidores están listos? Ahora comienzan la pelea Vaya, todavía eres muy atrevido Vaya, todavía eres muy atrevido ¿Qué tal? ¿Te sorprende esto? ¿Se va muy bien? ¿Te parece? ¡Adelante! ¡Vaya! 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 ¡Muy bien! ¡Espiro que me entregues tu cuerpo! ¡Pelaré con todas mis fuerzas! ¡¡¡Espiro gana la pelea! ¡¡Entro del culto me convertiré en el hombre más fuerte! El gran doctor Willow regresará a este mundo para conquistar